Para hallar el número total de divisores, primero tenemos que descomponer al número. Para descomponer un número, en este caso 172, primero tenemos que ver si es que tiene mitad. Y para ello, el número debe terminar en cifra par. Acá termina en cifra par porque es el 2, así que sí, tiene mitad, así que dividimos entre 2. 172 entre 2, 86, que también termina en par, así que de nuevo entre 2 y sale 43. Ahora termina en 3, que es impar, ya no tiene mitad. ¿Tendrá tercia, quinta, algo? No, porque 43 es un número primo, y cuando es un número primo, se le divide entre sí mismo, así. 43 entre 43, 1. Abajo en la descripción te dejaré un enlace para que puedas ver cuáles son los números primos. Y ahí también está el 43. Y listo, quedó como 1 abajo. ¿Qué números aparecen por acá? Solamente el 2 y el 43. Así que por aquí. El número 2 aparece dos veces, así que exponente 2. 43 una sola vez, así que exponente 1. Y de acá, el número de divisores del número 172, está dado por la multiplicación de los exponentes, pero aumentados en 1. Primero acá, este exponente, le aumentas 1 y queda 3. Por ahora al otro exponente, le aumentas 1 y se convierte en 2. Como ya no hay más exponentes, hasta acá nomás multiplicas. 3 por 2, 6. Listo, 6 divisores en total tiene el 172. No te olvides, a cada exponente se le suma 1 para multiplicar. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente, lo que sea.